Vamos a ver... vale ya... Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Comandantes Cooperativos de StarCraft 2 Vamos a ver a quién subimos, tenemos a Borazun, tenemos a Abasur, a Alarac, a Kadehaka subidos Me da que voy a ir a por... o a Artanis, me da que voy a ir a por Artanis Vamos a subir a Artanis, vamos allá Voy a ver si está grabando, un momentito, que a veces me ha pasado... vale, está grabando, perfecto Perfecto, nos toca esta misión, bueno, pues vamos allá Y hacerla lo más rápido posible Y los perros ladrando para variar, que llevan un día hoy Perfecto Vale, vamos allá Está cargando Perfecto A ver si carga ya A ver si carga ya Tenéis un directo que sin querer hice en privado de pubs esta tarde Ya seguramente lo tendréis subido Por favor, no os olvidéis de echarle un ojo Que me ha fastidiado mucho equivocarme y hacerlo en privado Lo siento mucho, de verdad Ha sido un día un poquito raro He empezado la presentación del instituto y todo Así que es un día un poco que tengo de semana ajustada Así que lo hice sin querer en privado Y no os olvidéis de verlo, por favor Pensé que lo estaba haciendo público Pero lo siento, de veras Y echarle un ojo Y muchas gracias por todo el apoyo que me dais Y vamos allá Con Artanis Vamos a sacar la flota de tempestades Si nos da tiempo A hacerla Aquí son las flechas LGLHG Yo soy diamante, no lo entiendo Yo hago esto Por si acaso se han ido Porque muchas veces Se piran Si, si, así Se piran Cogen y se van Aunque aquí no vale la pena ser tempestades Por lo que veo No Vamos a ver Voy a seguir sacando sonda Ahí va Que le he dado el botón de Windows Callaos Anda que Yo también Se sigue recolectando 150 Serían 300 300 minerales Para hacer dos portales Ahora mi pregunta es ¿Este tío sigue aquí? ¿O se ha ido? Vale, vale Sigue aquí Vale 200 Así que lo siento Pero bueno Queda por el pilones Vamos allá Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá A ver Vamos bien en minerales Si Este tío No está sacando nada Perfecto, va genial Este tío no saca nada Y yo esto lo puedo sacar a todos los lados Ya vea, se dio mucho con esto Ya voy yo Vamos allá Si me ha solterrando Ese silbido Que yo no soy tu perro Ya lo que me faltaba Mira tú el tío este Graba a él Ya soy aquí el tonto Gracias por ver el tonto Ya se van a ver Que yo no soy tu perro Ya se van a ver Eso es lo que me faltaba Ya se van a ver Vamos a ver Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que investigar Joder, macho En este momento va a ser esto, macho No puedo sacar más ejército Aquí estoy Este tío va a ponerse a defender Yo estoy defendiendo uno Yo no voy a defender todos los robots Es que chiquito morro Estaba hecho para durar para siempre Pero lo estás destruyendo Eso es mi robot Lo digo yo Yo tengo el mío Estaba defendiendo el tuyo también Este tío va a vivir del cuento Me lo estoy viendo venir No está sacando tropas Este va a estar aquí Vamos de adorno Eh, perdona Dije que construyeras un portal Suerte A mí me encanta la gente Que espera que tú hagas todo Tú sabes que te digo que no Que si quiere hacer Que también lo haga él Que si quiere hacer No puede estar aquí No puede estar aquí No puede estar aquí La sarta Tiene que poder Que sana Bueno Vuelve Acá está vuelve Tres Recolectar A ver, que encima me atacan a mí, pavaria Voy a sacar unas tropas 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 Venga, perfecto Este ya ha terminado Vamos a ir despejando las zonas Que este tío se encarga de defender Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, perfecto Vamos a poner esto aquí Aunque no nos haga falta ya Pero vamos a ponerlo Y más pilones Venga, perfecto Y tiene que venir al mismo sitio como yo Al mismo Ay, pesado es Esperen un momentito Vamos allá Perdón que había entrado mi abuela Decime una cosita Vamos a atacar aquí arriba Aunque nos quedemos sin nada Vamos a ir despejando las zonas 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 Vale, base enemiga destrozada Vamos a ir despejando las zonas Vamos a ir despejando las zonas Vamos a ir despejando las zonas Yo me he encargado de destrozar toda la base enemiga Que estaba aquí Yo solo Que ahora él se encarga de defender los robots No te fatidia Eso es lo bueno de mejorar las tropas Que aunque tengas pocas Tú las mejoras Y genial Y van genial Están mejoradas al nivel 2 Tampoco es que estén tochetas Pero oye, han resistido un ataque a toda una base enemiga Aca El Mictitor este Vamos a ver si sube a nivel Artanis Que es importante Vamos a ver Si, si, nos sube a nivel Vale, perfecto, nivel 13 ya Recompensa obtenida Vale, pues bueno Hasta aquí, esta vez hemos subido a Artanis Muchas gracias Por verme como siempre Y nos vemos en el próximo video de Comandantes Corporativos De Starcraft Muchas gracias y hasta la próxima